Hola, en esta ocasión les vamos a compartir un bello tema del grupo Los Nocheros, un grupo folclórico argentino que nos encanta mucho. Este es uno de los temas con los cuales nosotros hemos enamorado. Somos Juan y Eva, una pareja que ya tiene 12 años de casados y todavía creemos mucho en el amor. El tema se llama Roja Boca, con mucho cariño para todos ustedes. Si eres como te imagino, no tengo modo de escaparme. Tu cuerpo es como un remolino, y no hay un juro que te salve. Si eres como te presiento, estoy perdido en este cuento. ¿Por qué sospecho que eres? De miel por afuera, de fuego por dentro. Roja Boca, boca loca, roja boca, manantial de besos, dulces besos, se desbocan, y al desear de levant y en el preso. Roja Boca, boca loca, me provocas, y de pronto siento que me muero. Me parece que esa boca está un paso de decir, te quiero. Si eres como te soñado, estoy vencido de antemano, y sin poner condiciones, feliz derrotado, me entrego a tus manos. Roja Boca, boca loca, roja boca, manantial de besos, dulces besos, se desbocan, y al desearte me mantienen preso. Roja Boca, boca loca, roja boca, me provocas, y de pronto siento que me muero. Me parece que esa boca está un paso de decir, te quiero. Tan bella, tan bella, tan suave, sencillamente incomparable. Roja Boca, roja boca, roja boca, manantial de besos, dulces besos, se desbocan, y al desear de levant y en el preso. Roja Boca, roja boca, me provocas, y de pronto siento que me muero. Me parece que esa boca está un paso de decir, te quiero. Te quiero, está un paso de decir, te quiero. Está un paso de decir, te quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!